Hola que tal amigos, les saludamos nuevamente de por acá de la 27 avenida y estoy hablando de Pre-Own, Pre-Own Car Company que tiene más de 30 años en el mercado y vamos a comenzar el programa con esta hermosa 2003 Chevrolet Supercabina y vamos a poner aquí a Rosita que nos lo muestra el interior de este hermoso 2003 de guardafangos, es una pick-up 2003 Chevrolet Supercabina con caja de guardafangos, muy rara en el mercado y además recordándole que aquí Manny Gutiérrez tiene bastantes carros, SUVs, pick-ups, minibands, lo que usted anda buscando yo se lo garantizo que aquí lo va a encontrar en Pre-Own Car Company y déjeme decirle una cosa mientras que usted disfruta de este hermoso troque que Pre-Own Car Company tiene más de 30 años en el mercado y ahora llegando al mercado hispano y claro que aquí en Pre-Own Car Company los precios son re baratos, este 2003 Chevrolet se lo lleva con 995 dólares de enganche con crédito aprobado pero no hay problema si no tiene crédito usted de tomos marque por ahí porque a lo mejor califica para un pago de 199 dólares por mes y únicamente un contrato de tres años y como usted puede ver bastantes carros pick-ups de donde escoger como esta 2003 a quien no le gusta una 2003 Ford Crew Cab, cuatro puertas super limpia así es que mi gente a marcar porque Pre-Own Car Company ha llegado al mercado hispano y Manny Gutiérrez quiere darle a usted y a su familia para que se lleve esta hermosa 2003 que ya pasa para México si usted quiere viajar en algo bonito limpio y súper económico en pago posiblemente puede ser 199 dólares por mes estos si son buenos pagos y además que no se requiere crédito pero si usted tiene crédito mucho que mejor únicamente 995 póngale mil dólares de enganche eso es con crédito aprobado si no tiene usted crédito tráigame unos 1500 es más sin crédito tráigame mil dólares y sale manejando hoy este día esta 2003 una Crew Cab cuatro puertas o sea la doble cabina que le hicimos nosotros ahora enseguidita rápido nos vamos con una King Ranch esta la King Ranch cuatro por cuatro cuatro puertas toda de piel ahorita en un momentito le van a enseñar el interior de esta 2001 Ford cuatro por cuatro es la King Ranch no donde quiera la encuentra únicamente en Pre-Own Car Company que está ubicado a dos bloques al norte de la Kemo Beck por la 27 avenida déjenme decirle algo mis hermanos yo antes trabajaba por ahí en otro lote de carros pero realmente yo estoy muy honesto realmente no me gustó la forma que tratan a latinos y que sabe que yo de aquí me ahorro y nos fuimos a Pre-Own Car Company que tiene muchos pero muchos truques carros SUVs minivans a mí no me gustan lotes de carros que tienen cinco o seis carros que va a escoger oiga aquí tenemos más de 100 carros y como está King Ranch tenemos más mira enseguidita una 2008 una 2008 es una Ford Explorer Track esta está en especial también y aquí enseguidita otra Super Pickup donde va a encontrar tantos truques ustedes mis hermanos más de que aquí en Pre-Own Car Company enseguidita vamos a mostrarle otra más Rosita esta esta tela voy a garantizar que te la te va a gustar porque está súper limpia está garantizado que te la llevas hoy mismo con únicamente a mil dólares de enganche sin crédito sin crédito tiene tercer asiento es de piel pocas millas y súper limpia así como se ve en pantalla así está y si lo duda pues venga a visitar a Manny Gutiérrez trágame un talón de cheque o carta de trabajo para que se lleve esta 2004 Ford Explorer está pero de lujo de piel el interior pocas millas y es 2004 si piensas irte a México de vacaciones o ya quedarte en México posiblemente que te quieras quedar allá o dejar esta Explorer ya la puedes importar porque ya para el mes que entra ya la puedes importar a México así es que no dejes pasar la oportunidad que te da aquí Pre-Own Car Company que se encuentra en el 51 14 al norte de la 25 7 avenida y nos vamos a ir aquí viendo todo el inventario que tiene bueno un poco de inventario que tiene aquí a Pre-Own Car Company Rosita vamos aquí a enseñarle otra súper especial a nuestra gente para que se animen a llamar en este momento 602-246-1400 fácil fácil el número 246-1400 de Pre-Own Car Company y aquí en seguidita mira Rosita vamos a mostrar otro super carro mostramos este 2006 vámonos que este 2006 centra cuatro cilindros super económico bonito y barato únicamente 199 dólares por mes con crédito aprobado tráete 1000 dólares y sales manejando hoy este mismo día tráeme comprobante de trabajo comprobante donde vives y es todo lo que necesita más los 1000 dólares por supuesto tenemos que pagar taxis y placas y papeleo pero sabes que ya estás calificado a marcar el teléfono que está en pantalla infinidad de carros SUVs, minivans, SUVs trocas de dos puertas, cuatro puertas usted venga y visítenos en Pre-Own Car Company que tiene más de 30 años en el negocio y nos sentimos orgullosos realmente de ver tanto carro tan bonito y tan limpiecito aquí en Pre-Own Car Company y en seguidita le vamos a mostrar algo que yo sé que a nuestros paisanos por allá en el DF le encantan le encantan estos Jetta, es un super bonito carro, oiga 2008, este es un Jetta Volkswagen Jetta limpiecito, quema cocos, tiene ahí por ahí su spoiler, no tiene golpes, está semi nuevo por eso se llama Pre-Own Car Company, aquí no vendemos cochinadas señores aquí vendemos Pre-Own, es casi nuevo, es lo que quiere decir carros que únicamente han tenido un dueño así es que únicamente 1000 dólares, 995 con crédito aprobado pero vuelvo a repetirle, usted quizás no sabe lo que es un crédito que se pueda considerar buen crédito deme la oportunidad a Manny Gutiérrez para que se lleve este 2008 con 1000 dólares de enganche 199 dólares al mes con crédito aprobado y si no le aprueban el pago bajo puede ser hasta 250 dólares por mes pero no es nada, no es nada en realidad, ahora vámonos para acá para mostrarles otros dos carritos más tenemos por ahí un Gran Marquís que quiero que lo miren porque a mi gente le encantan los Gran Marquís este que está aquí es un 2003 y mientras que caminamos aquí puede ver usted la infinidad de carros, pick-ups que tenemos aquí en Pre-Own Car Company Pre-Own Car Company que viene sirviendo al Valle del Sol por más de 30 años estar en el mercado por más de 30 años no quiere decir que ande por ahí con chuecuras quiere decir que este lote de carros ha sabido tratar a la gente y mantenerse en el mercado ahorita la economía está tan mal pero sigue adelante, Pre-Own Car Company, el único lugar en Phoenix, Arizona con carros realmente súper limpios que tiene que venir a verlos así es que si tiene alguna pregunta por ahí acerca de este 2003 Marquís le vamos a pedir que nos marque el teléfono 602-246-1400 porque aquí no andan con cuentos como por ahí otros lugares que antes estuve desgraciadamente pues se portan mal y hay que darles gas estos lugares como es Pre-Own Car Company que tiene más de 30 años ¿por qué será que tiene más de 30 años en el mercado? por algo lo es, porque hace su pretrato, a toda la gente los califica y yo y Rosita le vamos a decir hasta la próxima de Pre-Own Car Company ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina